¿Qué es lo que surge de nuestro trabajo y de nuestras necesidades como ex detenidos, como familiares y como militantes? Hemos visto que no hay un futuro para las personas que salgan de estar liberados. El Estado, con un certificado de antecedentes penales, por 10 años te deja totalmente excluido. ¿Cómo hacemos nosotros, familiares, para que nuestro familiar se vuelva a reinsertar a la sociedad? Porque el Estado no le da ni siquiera las primeras necesidades en cuestión de cierro, menos le va a dar una educación. Son muy pocos los chicos que pueden acceder al estudio dentro de los penales. La exclusión estatal y la discriminación social creo que nos une y a raíz de eso, esta fusión de ex detenidos con la CETEP. Adentro de los penales se pelean por un plato de comida. En una celda de 4 personas duermen 10. La verdad es que es muy triste la situación que se está viviendo adentro de los penales. La superpoblación que hay es impresionante y muy riesgosa para ellos mismos en la convivencia, porque vive y sobrevive el más fuerte, tristemente. La cárcel es un sistema totalmente violento que está muy lejos, pero muy lejos de cumplir el rol de resocialización de la persona que cae detenida. Si no, como decía la compañera, totalmente contrario entre una persona y ser otra persona mucho más violenta, con muchísimos problemas sociales, por el encierro mismo, por la violencia que se vive en la cárcel. Y si a todo eso le sumás que el Estado no te da la posibilidad de reinsertarte otra vez a la sociedad, no queda nada para los ex detenidos. Al punto de pensar que dura es la libertad. Tratamos de que el dolor no nos sumerja en más odio, sino de plantearlo de otra manera, de poder construir a través de la organización y a través de la vivencia de cada compañero, de poder revertirlo de alguna manera. Ya que el Estado nos deja fuera, excluye a esta parte de la sociedad, lo que nosotros queremos es que ellos nos den el poder de bajarnos una lista con gente que vaya a salir, dirección, dirección es el lugar donde va a habitar, para poder acomodarlos en una cooperativa y que se nos pueda dar algún tipo de trabajo, fortalecer eso, para poder acaparar ese cupo de gente que va a ir saliendo y que se vayan dando capacitaciones dentro de los penales para los compañeros que salgan en libertad. Queremos en realidad que nuestros compañeros vivan una vida mejor, trabajo digno, una vivienda digna y todo lo que la Constitución dice para nuestros compañeros. Y por otro lado, si no te interesan los derechos humanos, te estamos planteando una política de seguridad. Nosotros estamos seguros de que con esto podemos bajar el índice de reincidencia.